Se ha terminado un fin de semana más en las grandes ligas europeas y entre algunos resultados ya tenemos equipos que van ganando títulos y otros que prácticamente están asegurando el de su liga. Porque en la Serie A la Juventus le ganó de último minuto al equipo de Frosinone, por su parte el Napoli se había empatado también de último minuto en casa del Cagliari, el Inter volvió a golear ahora en casa de leche y el Milan empató a un gol con el equipo de Atalanta, haciendo que Inter siga siendo líder, seguido de Juventus, tercer lugar Milan que se está retrasando y cuarto lugar el Bologna. En la Premier League el equipo de Manchester City venció 1-0 al equipo de Burnham Out, por su parte el Arsenal goleó 4-1 al equipo de Newcastle y el Manchester United perdió 2-1 en su casa ante el Fulham. Uno de los partidos o los partidos que no se dieron fueron los de Liverpool y Chelsea que se enfrentaron en la gran final de la Carabao Cup, haciendo que Liverpool gane 1-0 en el tiempo extra y ganando su décimo título de Carabao Cup o Copa de la Liga, haciendo que también Liverpool sea claramente el equipo más ganador de este torneo. Por lo que a pesar de que no jugaron, el Liverpool sigue siendo líder de Premier League, seguido de Manchester City, el Arsenal y ahora el Aston Villa. En la Liga Española el Barcelona goleó 4-0 al equipo de Getafe, por su parte el Atlético de Madrid empató a dos goles en casa de la Almería, el Real Betis venció 3-1 al Atlético de Bilbao y el Real Madrid venció por la mínima al equipo de Sevilla. Y a falta de un partido, el del equipo de Girona, la tabla deja al Real Madrid líder, seguido del Barcelona, el Girona con partido pendiente y el Atlético de Madrid. En la Bundesliga el Bayern Leverkusen volvió a ganar, esta vez 2-1 al equipo de Bayern. Por su parte el Bayern Múnich venció de último minuto 2-1 al RB Leipzig, el Borussia Dortmund perdió en su casa 3-2 contra el Hoffenheim y el Stuttgart empató a un gol, haciendo que la tabla deje al Bayern Leverkusen como líder, seguido del Bayern Múnich, el Stuttgart y en cuarto lugar el Borussia Dortmund. En el Eredivis el PSV Eindhoven goleó 7-1 al equipo de Pexol, por su parte el equipo de Ajax perdió 2-0 en casa de la Zeta, el Twente venció al Wajet Eagles y el equipo de Feyenoord venció en su casa al Almeresiri, por lo que en el primer lugar del Eredivis tenemos al PSV, seguido del Feyenoord, el Twente, el AZ y el Ajax. Y pasamos finalmente a la Ligue 1 francesa, donde el equipo de Brest goleó 3-0 al equipo de Racing de Estrasburgo, por su parte el Mónaco venció 3-2 al equipo de Lenz y el PSG en uno de los partidos estelares empató a un gol con el equipo de Rennes, por lo cual el PSG sigue siendo líder, seguido del equipo de Brest, el Mónaco y el Niza en cuarto lugar. Y bueno debemos recordar que esta semana se vienen muchísimos partidos de clubes en el tema internacional, se juegan los partidos de octavos de final de vuelta de la Champions League para definir ya los pases de acuerdos de final, el viernes pasado se dio el sorteo de los partidos de octavos de final de Europa League que son estos y los de Conference League que son estos otros. También les recordamos que se juegan los partidos de vuelta de la primera ronda de CONCACAF Champions Cup, para ya decidir los partidos de octavos de final. También se juegan los partidos de vuelta de la segunda ronda clasificatoria de Copa Libertadores, para seguir definiendo los equipos que van a clasificar al torneo finalmente. Y también en lo último se juega la final de vuelta de la Recopa Sudamericana, recordando que la Liga Deportiva de Quito venció 1-0 en la ida al Fluminense, y en la vuelta jugándose en Brasil se definirá el título de campeonato. Por lo que sí amigos, estamos llenos de fútbol en cuanto al tema internacional, ya sea en la parte de Europa que tanto nos interesa, principalmente en la Champions League, así como en Latinoamérica, con la CONCACAF Champions Cup, con las clasificatorias de Copa Libertadores, y sobre todo con la Recopa. Esperemos ver todos los partidos, y claro que aquí en este canal verán todos los resultados, o un resumen en cuanto a shorts y vídeos largos. Pero por mi parte, esto ha sido todo. Es hablado Riggs, nos vemos la próxima semana.